La primera hora, el programa fluirá. En el marco de la posesión de Jorge Alexander Gómez como decano de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, se realizó el foro Perspectivas y Competitividad del Turismo Local que estuvo a cargo del español Josep Ejarque. Se trata fundamentalmente de intentar entender, analizar qué es el turismo, qué es lo que se tiene que hacer para que este territorio, esta región, Medellín de alguna manera pueda atraer turistas. En la conferencia se hizo un énfasis en la posibilidad de ver el turismo como una posibilidad económica, creando propuestas, productos y servicios para los turistas. El turista hoy en día se va a buscar, se va allí donde vive en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, decirles que existimos, que podemos ofrecerles estas características, estos productos para intentar atraerlos. Así las cosas, el turismo se presenta como una posibilidad para abrir mercados, en busca de fortalecer la economía de la región.